Buen día, mi nombre es Hernán Chávez Rodríguez y vamos a hablar sobre aerodinámica básica. Vamos a iniciar por el contenido. La primera parte vamos a tratar sobre aerodinámica y vamos a tener en cuenta el perfil alar, las partes del perfil alar, perfil alar asimétrico y perfil alar simétrico. El segundo tema es el principio de Bernoulli, tercer tema fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo y cuarto tema los ejes y movimientos en una aeronave. Bien, iniciando con aerodinámica, aerodinámica si la dividimos etimológicamente es aero, aire, dinámica, movimiento. Una definición sencilla podría ser la aerodinámica es el movimiento de los objetos, entre ellos las aeronaves, en el aire. Es una parte de la física que estudia estos movimientos. Uno de los componentes más importantes en el bueno de una aeronave son los planos, los cuales producen la sustentación. Entonces vamos a hablar de un perfil alar. Aquí tenemos un perfil alar. Esta es la vista lateral de un plano. Como observamos, vemos la curvatura que va a depender del tipo de perfil. Con los perfiles alares se construyen los diferentes planos, teniendo en cuenta modelo y tipo de avión. Estas características del perfil hacen que se puedan hacer cálculos aerodinámicos y de peso y balance. Conociendo que es un perfil alar, ahora pasamos a observar las partes de un perfil. Aquí por ejemplo, estamos observando el borde de ataque. Borde de salida. Borde de salida. Borde de salida. Borde de salida. Extrados. Intrados. Intrados. La cuerda. La línea de curvatura media. Borde de salida. El espesor máximo. Borde de salida. La ordenada máxima. La posición del espesor máximo. La posición del espesor máximo. Y la posición de la ordenada máxima. Estas son partes fundamentales en el diseño y construcción de un perfil El borde de ataque es como se observa la parte frontal del plano El borde de salida es la parte posterior Extrados, parte superior, entrados, parte inferior Cuerda, línea imaginaria que va del borde de ataque al borde de salida Línea de curvatura media es una línea equidistante al extrados y al intrados Esta línea de curvatura media adopta la forma del extrados del plano El espesor máximo es la distancia máxima que hay entre el intrados y el estrados Muy importante en el diseño de un perfil alar Posición del espesor máximo es la distancia que hay entre el borde de ataque y el espesor máximo Ordenada máxima es la distancia máxima que hay entre la cuerda y la línea de curvatura media Posición de la ordenada máxima es la distancia que hay entre el borde de ataque y la ordenada máxima Y por último tenemos el radio de curvatura del borde de ataque Que es un círculo tangente al extrados y al intrados Y nos va a indicar la forma del borde de ataque del plano Continuamos con los tipos de perfil Básicamente hay dos tipos de perfil que son el perfil simétrico y el perfil asimétrico El perfil simétrico, observándolo, la curvatura del estrados es igual a la curvatura del intrados El perfil asimétrico, la curvatura del estrados es diferente a la curvatura del intrados Estos tipos de perfiles se utilizan en planos de acuerdo a modelo y tipo de aviones Dependiendo del tipo de aeronave vamos a tener un perfil asimétrico o un perfil simétrico Si vamos a querer un vuelo de un avión con mayor, de una aeronave con mayor carga Podríamos utilizar un perfil asimétrico Y si vamos a utilizar, si queremos velocidad, un perfil simétrico Estos perfiles se diseñan de acuerdo a las normas NACA por ejemplo O a los perfiles RAF o los perfiles CLAR-GH Los cuales ya están diseñados teniendo en cuenta la medida de la cuerda En esta segunda parte vamos a iniciar con el principio de Bernoulli El principio de Bernoulli Observando las dos gráficas que tenemos, la superior y la inferior Establece Que la energía que entra En el perfil Por ejemplo, por el borde de ataque Debe ser igual a la energía que sale Por el borde de salida Variando en su trayectoria La velocidad Y la presión Varian velocidad Observando la gráfica superior Vemos que Si estando El señor Bernoulli Nos muestra Que está entrando un fluido En ese caso Líquido Entonces la energía que entra Debe ser exactamente igual a la energía que sale La masa Si estuviéramos hablando De caudal Que entra Debe ser igual A lo largo de toda la trayectoria Pero observando que si hay un flujo permanente De líquido Por ejemplo en este caso Observamos Que en la parte izquierda Vamos a tener Una Menor velocidad del fluido O sea pasando un fluido Y cuando entra a la parte izquierda Vamos a tener menor velocidad En el centro El fluido Incrementa su velocidad Porque la cantidad De fluido que está pasando Debe ser la misma Cuando sale al extremo derecho La velocidad Disminuye Pero la Cantidad permanece constante Permanece igual En esta parte observamos que Como hay más Sección de área Hay más área En la parte izquierda En la parte izquierda Entonces vamos a tener Mayor Presión En el área central Como hay menor sección De área Menor área De fluido Vamos a tener Menor presión Y en el extremo derecho Ocurre Semejante Al extremo izquierdo Mayor presión Y menor velocidad Si analizamos Si analizamos Esto que nos Dice El señor Bernoulli Con el fluido De La gráfica Inferior Con el aire Observamos Que En este perfil Asimétrico En el estrados Por la curvatura Del perfil Vamos a tener Una mayor distancia Por lo tanto La partícula de aire Que va por el estrados Va a ser Va a tener Mayor velocidad Que en el entrados En el estrados Tenemos mayor velocidad Y en el entrados Menor velocidad Como Obtenemos mayor velocidad En el estrados Entonces Va a haber En el estrados Menor presión Y en el Entrados Mayor presión Estrados entonces Mayor velocidad Y menor Presión Entrados Menor velocidad Y mayor Presión Por eso Podríamos Decir que El principio De Bernoulli Establece Que la energía Que entra Por el borde De ataque Debe ser igual A la energía Que sale Por el borde De salida Variando En su trayectoria La velocidad Y la presión Este principio Es fundamental En la Sustentación El fundamental En la sustentación Porque vamos A estar Hablando Sobre presiones Y diferencias De presiones Pasando ya Al plano De la Sustentación Y siguiendo Con el principio De Bernoulli En la gráfica Izquierda Podemos observar En el Estrados Que hay Nos muestra Que hay Baja presión Y una Alta velocidad Como Lo habíamos Dicho A mayor Velocidad Menor Presión A menor Velocidad Mayor Presión También debemos Tener en cuenta El tipo De perfil Ahí observamos Por ejemplo Que En el Estrados La curvatura Nos incrementa La La distancia Del estrado Por lo tanto La partícula De aire Debe ir A mayor Velocidad Mayor Velocidad Menor Presión Y en el Entrados A una Menor Velocidad Una Menor Velocidad Vamos a Tener Una Mayor Presión Se puede Decir Que La sustentación Se produce Por la Diferencia De presiones Entre El Extrados Y el Intrados Con base En esto Si observamos La La Siguiente Gráfica La gráfica De la Derecha Donde Nos muestra La sustentación Y el Viento Relativo Observamos Que es El perfil Se está Moviendo Hacia la Izquierda Y en Sentido Contrario Está El Viento Relativo Cuando Hablamos De un Viento Relativo Nos estamos Refiriendo Al Viento Que se Produce Por el Movimiento De la Aeronave Por el Movimiento En este Caso De nuestro Perfil Entonces Podríamos Estar Diciendo Que La El Viento Relativo Es El Viento Generado Por la Aeronave En Sentido Contrario A su Movimiento Ahí Ahí Vemos El Viento Relativo Si Ese avión Ese perfil Se está Moviendo Hacia la Izquierda El Viento Relativo Se Mueve Hacia la Derecha La Velocidad Del Viento Relativo Va A ser Proporcional A la Velocidad Del Avión De la Aeronave A la Velocidad Del Perfil Alar Podríamos Estar Hablando Del Plano De Un Avión O De Las Palas Del Rotor En Un Helicóptero O De Las Hélices En La Gráfica Derecha Parte Extrema Derecha Observamos Un avión Visto De Frente Y Nos Muestra La Sustentación Dirigida Hacia Hacia Arriba Más Adelante Analizamos Cómo Va a Ser La Dirección De La Sustentación Con Respecto Al Viento Relativo Mirando La Gráfica De La Derecha Donde Tenemos La Sustentación El Viento Relativo Podemos Ver Que En La Posición En Que Se En 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 La La Sustentación Siempre Va a Ser Perpendicular Al Viento Relativo No Necesariamente La Sustentación Es Es Hacia Arriba Sino Que La Sustentación Va a Ser Perpendicular Al Viento Relativo Ahí Nos Muestra Formando Un Ángulo De 90 Grados En Vuelo Recto Y Nivelado Vamos A Analizar La Dirección De La Sustentación Y Esta Se Toma Siempre Con Respecto Al Viento Relativo Viento Relativo Y Sustentación Perpendicular En Caso De Que Haya Un Aumento Un Ascenso Un Aumento En El Ángulo De Ataque Tendríamos El Viento Relativo El Avión Nariz Arriba Y La Sustentación Perpendicular Al Viento Relativo Cuando Es Un Avión Muy Rápido El Viento Relativo Se Coloca En Sentido Contrario Y Quiero Que Aquí Observemos La Sustentación Va Ser Perpendicular Al Viento Relativo Dependiendo De La Posición Un Avión Que Hiciera Un Vuelo Invertido Tendríamos Viento Relativo Y sustentación Perpendicular Al Viento Perpendicular Al Viento Relativo En la Siguiente Gráfica Estamos Observando Una Distribución Depresiones Si Observamos En Estrados Vemos Muchos Vectores Que Parten De Estrados Hacia Arriba Nos Está Indicando Las Variaciones En el Tamaño De Los Vectores Denuncian La Variación De La Velocidad En Cada Uno De Esos Puntos Por Ejemplo En El Punto Más Alto Que Sería En El Espesor Máximo Tendríamos Como Hay Más Curbatura La Mayor Velocidad La Mayor Velocidad Y Ahí Nos Está Indicando Por Ejemplo Que Tenemos La Menor Presión Donde Hay Mayor Velocidad Hay Menor Presión Cada Una De Estas Flechas Indica La Medida Si podemos Decir Así De La Presión Con Respecto A Velocidad Por Ejemplo Partiendo Del Borde De Salida En Los Vectores De Presión Del Estrado Observamos Que El Primer Vector La Primera Flecha Va A Ser Va A Tener Más Presión Que El Quinto Vector Que La Quinta Flecha ¿Por Qué? Porque Si observamos La Quinta Flecha Tenemos Mayor Curvatura Al Existir Mayor Curvatura Vamos A Tener Una Mayor Velocidad Por Lo Que Conocimos De Bernoulli A Una Mayor Velocidad Vamos A Tener Una Menor Presión En El Primero Tenemos Menos Curvatura Por Lo Tanto Va Haber Una Menor Velocidad Y Una Mayor Presión Si Observamos A Partir Del Vector Resultante Que Que se Encuentra En El Centro De Presiones En CP En El Centro De Presiones De Ahí Hacia El Borde De Salida Las Presiones Las Velocidades Van Disminuyendo Y Las Presiones Aumentando Por Ejemplo En El Último En La Última Flecha El Último Vector En El Borde De Salida Vamos A Tener La Menor Velocidad Y Por Lo Tanto En El Estrado La Mayor Presión Esa 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 Distribución De Presiones En El Estrado Observamos Que Esa Distribución Es Diferente En Cada Punto De Los Que Nos Marcan Ahí Porque El Plano Es Curvo Es Un Plano Asimétrico Mientras Que Por Ejemplo En El Intrados Tenemos Las Presiones Son Semejantes Son Iguales Debido A Que El Intrados Es Recto Esto Nos Lleva Que Las Diferencias De Presiones Van A Estar De Acuerdo A La Forma Del Plano Teniendo En Cuenta Si Es Un Perfil Simétrico O Asimétrico Que Es Lo Que Estamos Viendo Ahí En El Centro De Presiones Vemos El Vector Resultante O La Fuerza Resultante Por Ejemplo Que Lo Que Se Hizo Ahí Se Promedian Todas Las Presiones Producidas En El Extrados Y En El Intrados Y Se Van A Un Punto Denominado El Centro De Presiones En Este Punto Donde Se Concentran Todas Las Presiones Se Va A Generar La Fuerza De Sustentación Recordemos Siempre Que Esas Presiones Se Convierten En Fuerza Porque La Presión Es Igual A La Fuerza Sobre El Área Por Lo Tanto La Fuerza Va A Ser Igual A La Presión Por Por El Área Entonces En Cada Punto Va A Haber Una Presión Por Un Área Determinada Entonces Lo Que Se Hace Es Concentrar Todas Las Presiones Tanto Del Estrados Como Del Intrados También Podríamos Decir Que En Ese Punto Que Se Denomina El Centro De Presiones Por Tanto El Centro De Presiones Lo Podríamos Definir Como Es El Punto En El Cual Converges Es El Punto En El Cual Convergen Todas Las Presiones Producidas En El Plano Para Generar La Fuerza De Sustentación En Este Centro De Presiones Se Genera La Fuerza De Sustentación Y Observamos Que Los Diferentes Puntos Donde En El Estrado Por Ejemplo Que Las Presiones Son Diferentes Es Debido A La Velocidad Del Viento Relativo Después De El Centro De Presiones Vamos A Hablar De Una Manera Sencilla Sobre La Capa Límite Observamos En El Perfil El Flujo De Aire Tanto En El Estrados Como En El Intrados Observando Que Ese Flujo Adopta La Forma Del Perfil En El Estrado De Este Perfil Observamos Que El Viento Relativo Lleva Una Velocidad La Cual Nos Va A Generar Una Veración De Presiones Y Por Lo Tanto Una Parte De La Sustentación En El Intrados Observamos Que Este Estrados Es Recto O sea Que Las Presiones Van A Ser Iguales Y Las Velocidades Iguales Teniendo En Cuenta La Definición De Sustentación Que Se Produce Por La Diferencia De Presiones Entre Estrados Y Intrados Ahí Observaríamos Que En el Estrados Vamos a Tener Mayor Velocidad Y Menor Presión En el Intrados Menor Velocidad Y Mayor Presión Esta Menor Presión Y Mayor Presión Nos Genera Una Diferencia De Presiones Que Nos Produce En La Sustentación En El Estrado Sin Entrados Vemos Dos Capas De Aire Moviéndose En La Parte Superior Observamos Que Está El No Hay Viento Relativo Si no Tenemos El Viento Atmosférico La Atmosfera Por Lo Tanto Ahí Se Nos Van A Producir Dos Tipos De Presiones Una Presión Dinámica Y Una Presión Estática Una Presión Estática Que Es La Presión Producida Por El Movimiento De Las Partículas De Aire Con Respecto Al Perfil Tanto En Estrados Como En El Intrados Entonces Ese Movimiento De Las Partículas De Aire Generado Por El Viento Relativo Nos Produce Una Presión Dinámica Movimiento Y Como Está El Avión El Perfil Volando En La Atmosfera Vamos A Tener Una Presión Estática De Acuerdo A La Altitud Que Vuelen La Aeronave Estamos En Bogotá Por Ejemplo Volando Sobre Bogotá A 12000 Pies La Presión Estática Sería La Si Estamos En El Nivel Del Mar Entonces Vamos A Tener Otra Presión Atmosférica ¿Por qué Es tan Importante Esto? Porque Esa Presión Atmosférica O Esa Presión Estática Nos Va A Indicar La Altitud A la que Está volando La Aeronave Entonces Dependiendo De la Altitud Vamos A Tener Diferentes Densidades Y Con La Diferencia De Densidades Vamos A Tener Mayor O Menor Resistencia Al Avance Esa Capa Límite Podríamos Decir Que Es La Es La Capa Es La Línea Que Separa A La Presión Dinámica De La Presión Estática Así Que Podríamos Decir Que Las Partículas De Aire En El Perfil La Presión Dinámica Lleva La Misma Velocidad Del Movimiento De La Aeronave El Movimiento Del Perfil Mientras Que La Presión Estática Va A Ser La Presión Atmosférica Algo Muy Importante Que Debemos Observar Es Que Las Aeronaves No Siempre En Su Vuelo Va A Ser En Actitud De Vuelo Recto Y Nivelado Sino Que Vamos A Tener Por Ejemplo Ascenso O Descenso Si Observamos El La Gráfica Vemos Que Ese Avión Ese Perfil Va En Ascenso Vuelo Comparado Con El Viento Relativo Va Haber Un Ángulo Que Se Forma Entre Este Viento Relativo Y La Cuerda Del Plano Que Se Va A Denominar El Ángulo De Ataque A Medida Que Estamos Aumentando Ascendiendo Más El Ángulo De Ataque Se Incrementa Y El Ángulo De Ataque Es Un Ángulo Arodinámico Porque Depende Del Viento Relativo Una Definición Podría Ser El Ángulo De Ataque Es El Ángulo Formado Entre El Viento Relativo Y La Cuerda Del Plano Vamos A mirar El Ángulo De Ataque En Un Avión Respecto A La Definición Que Dijimos Ángulo De Ataque Que Es El Ángulo Formado Entre El Viento Relativo Y La Cuerda Del Plano Si El Avión Va En Vuelo Recto Nivelado Por Ejemplo Vuelo De Crucero Vamos A Tener Un Ángulo De Ataque Cero A Medida Que El Avión Asciende Vamos A Tener Un Ángulo De Ataque O Si El Desciende Vamos Que Hasta 8 grados Si Observamos En el Estrados Debido a A este Aumento De 8 grados En el Perfil Se Va A Incrementar La Velocidad De La Partícula De Aire Y En el Intrados Se Va A Incrementar La Presión Que Produce Que Produce El Viento Relativo Con Respecto Al Estado Cuando Pasamos A 12 Grados A 12 Grados Se Incrementa Aún Más La Velocidad De La Partícula De En el Estrados Y En el Intrados Se Incrementa Más La Presión Por Consiguiente Ya En el Ángulo Que Nos Habla La Número 3 De 16 A 18 Grados Se Ha Incrementado Tanto La Velocidad Se Incrementa La Velocidad Que Ya El Viento No Sigue En Una Forma Uniforme Sino En Una Forma Turbulenta Y En la En la Gráfica 4 Tenemos Ángulos De 18 20 Grados Que Es Cuando Se Empieza A Entrar En Pérdida De La Aeronave Se Empieza La Separación Entre El Flujo Laminar Y El Flujo Turbulento Que Ya En Un Momento Lo Definimos En Este Ejemplo Que Observamos Ahí Vemos Que 20 Grados Podría Ser Para Ese Tipo De Avión El Ángulo De Ataque Crítico O Máximo Es El Podríamos Decir Que En Esos 20 Grados Es El Ángulo Donde Se Puede Alcanzar Mayor Sustentación Y Que El Avión Empiece A Entrar En Pérdida Entonces Si Lo Pasáramos Por Decir Algo Si El Piloto Accionara Mando Mando Para Para Que El Ángulo De Ataque Pasara A 21 Grados Ya Estaríamos Entrando En Pérdida Y No Habría Un Rendimiento Aerodinámico Podríamos Decir Entonces Que Cuando Se Aumenta El Ángulo De Ataque Se Aumenta La Sustentación Hasta Un Ángulo De Ataque Crítico O Máximo Calculado Por El Fabricante A partir De Este Ángulo De Ataque Crítico Máximo El Avión Entra En Pérdida Dos Cosas Interesantes Que Vemos En Este En Esta Gráfica Es Los Tipos De Flujos En Vuelo Ahí Podemos Observar En La Gráfica Número Uno En El Dibujo Número Uno Un Flujo La Laminar En Forma De Láminas Si Observamos Ahí Tanto El Estrados Como El Intrados Vemos Que Las Capas Se Superponen Las Unas Sobre Las Otras Siguiendo Una Dirección Y Adoptando La Forma Del Perfil En La Parte Del Borde De Salida Alcanzamos A Ver Un Viento Turbulento Ese Viento Que El Flujo Laminar Ahí Se Empieza A Convertir En Torbellinos O Remolinos Cuando Pasamos A Los Graficados Al Ángulo Ataque De 12 Grados Se Va Perdiendo Un Poco El Flujo Laminar Todavía Sigue Bastante Pero Se Está Incrementando El Flujo Turbulento En El Estrados O sea Que Ahí Estamos Se Está Perdiendo Un Poco De Flujo Laminar Pero Se Sigue Incrementando La Sustentación Observemos Que En El Intrados Se Aumenta La Presión Y Se Va Incrementando La Sustentación Al Pasar A La Gráfica 3 Ya Es Si Observamos El Estrados Es Mayor La El Flujo Turbulento Que El Flujo Laminar Y Cuando Ya Llegamos A Los 20 Grados Ya No Hay Flujo Laminar Sino Solamente Flujo Turbulento Y De Aquí Podemos Podemos Decir Que Concluir Que La Sustentación El Flujo Ideal Para La Sustentación Es El Flujo Laminar Que El Flujo Turbulento Nos Va A Generar Mayor Resistencia Al Avance Debido A Que No Es Como Decíamos Del Laminar Un Flujo Continuo Sino Es Un Flujo En Forma De Torbellino Desordenado Por Lo Tanto No Es Ideal Para La Sustentación Entonces Vamos A Tener Siempre Un Flujo Laminar Un Flujo Turbulento Una Transición De Flujo Laminar A Flujo Turbulento De Flujo Turbulento A Flujo Laminar Y No Debemos Perder La Idea De Que La Sustentación Se Produce Por La Diferencia De Presiones En El Estrado Sin El Intrado Cuando Tenemos Un Flujo Un Flujo Laminar Vamos A Tener El Flujo Ideal Para Generar La Sustentación Cuando Se Nos Incrementa El Flujo Turbulento Vamos A Tener Mayor Resistencia Al Avance Por Ejemplo Por El Flujo Turbulento Desordenado Podemos Observar Que En Los Aviones Por Ejemplo En Velocidades Lentas Se Colocan Unos Dispositivos En El Plano Podemos Hablar De Los Flaps O Los Slats O Los Flaps En Algunos Aviones Para Incrementar La Superficie Alar En El Estrados Que Se Aumente La Velocidad De La Partícula Del Aire Y Así Poder Tener Una Mayor Sustentación El Flap Y El Slat Van A Ayudar En Velocidades Lentas Cuando Los Aviones Se En Vuelo De Crucero Van Limpios Solamente La Sustentación La Produce El Flujo Laminar Producido Por El Movimiento De La Partícula De Aire Es Importante Anotar Que En El Estrados Se Genera Una Mayor Velocidad Una Menor Presión Y En El Intrados Se Genera Una Menor Velocidad Una Mayor Presión En El Estrados Esta Menor Presión Nos Va A Producir Una Succión La Baja Presión Succiona En El Intrados Nos Produce Una Presión Una Mayor Presión Y Estas Dos La Succión Y La Mayor Presión Nos Generan La Diferencia De Presiones Para Producir La Sustentación Esta gráfica Nos Muestra Lo Lo Que Es Un Ángulo De Incidencia En La Gráfica Del Avión Parte Superior El Avión Izquierdo Observamos La Línea Roja Que Es El Eje Longitudinal Del Avión Y La Línea Azul Es Es Posición Del Plano Con Respecto Al Eje Longitudinal Observándolo El Plano Está Hacia Arriba Con Respecto Al Eje Longitudinal Este Ángulo Se Llama El Ángulo De Incidencia El Ángulo De Incidencia Por lo Tanto Es El Ángulo Formado Entre El Eje Longitudinal Del Avión Y La Cuerda Del Plano Entonces Cuando El Plano Lo Tenemos Hacia Arriba Vamos A Tener Un Ángulo De Incidencia Con Respecto Al Eje Del Plano Estos Ángulos De Incidencia Los Diseña Y Calcula El Fabricante Por Modelo Y Tipo De Avión La Gráfica De La Derecha De La Parte Superior Nos Indica Cómo Se Forma El Ángulo De Incidencia Entre El Eje Longitudinal Y La Cuerda Del Plano Como Habíamos Dicho Antes El Ángulo De Ataque Es Un Ángulo Aero Dinámico El Ángulo De Incidencia Es Un Ángulo De Diseño En La Parte Inferior Vemos El Ángulo De Incidencia Para 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 Una Aeronave De Ala Rotatoria Ya Lo Que Habíamos Estado Hablando Y En La Parte Superior Lo Que Estamos Observando Es Una La Fija Esta Esta Es Una La Rotatoria Entonces Tenemos Un Plano De Rotación Entonces El Ángulo De Incidencia Es El Ángulo Formado Entre El Plano De Rotación Y La Cuerda De La Pala O La Cuerda De La Hélice La Cuerda De La Pala Ángulo De Incidencia Entonces Si el Plano De Rotación Ahí Como Lo Estamos Observando Es Horizontal El Ángulo De Incidencia Va a ser El Ángulo Formado Entre Este Plano De Rotación Y La Cuerda Del Plano Ahí También Observamos El Ángulo De Ataque Que Es El Ángulo Entre El Viento Relativo Y El Ángulo De Ataque Sobra Decir Que Los Efectos Aerodinámicos En Los En Las Aeronaves De Ala Fija O De Ala Rotatoria Son Semejantes Como Podemos Observar Un Avión Necesita Generar Su Viento Relativo Por Medio De La Velocidad Que Produce Mientras Velocidad Que Produce El Movimiento De La Aeronave Mientras Que El Viento Relativo De Una Aeronave De A A A Rotatoria Lo Produce El Movimiento De Las Palas Del Rotor Girando A Determinadas Revoluciones Ahí Nos Está Produciendo Un Viento Relativo Por Por Eso No Se Necesita Para Un Aeronave A Rotatoria Espacio Para El Despegue Sino Que El Viento Relativo Lo Está Generando Las Palas Del Rotor O Las Hélices Al Girar Cuando Una Aeronave A Rotatoria Va En Vuelo Entonces Ya Vamos A Ver Después Estamos En Estos Momentos En Aerodinámica Básica Si Está En Movimiento Hacia Donde Está El Movimiento Y Que Otro Tipos De Viento Relativo Debido A Su Movimiento Vamos A Tener L L L L Llegando A La Parte De La Sustentación Nos Encontramos Con La Fórmula De La Sustentación ¿Por qué Se produce La La Sustentación? En la gráfica Observamos L Sleaf Un Medio Por Rho Rho Es la Densidad Del Aire Por La Velocidad Al Cuadrado Por El Coeficiente De Sustentación Y Por La Superficie Por La Superficie Alar La Densidad Del Aire Depende De La Altitud A la Que Vuelve El Avión Si Estamos Por Ejemplo Volando Sobre Bogotá Vamos A Tener Menor Densidad Si Estamos Volando Sobre El Nivel Del Mar Sobre Santa Marta Esto Debido A La Unión De Las Partículas De Aire Lo Van A Ver Ustedes Después En La Clase De Meteorología Entonces Vamos A depender Mucho De La Densidad En Bogotá Estamos A Mayor Elevación O El Avión Está A Mayor Altitud Vamos A Tener Una Menor Densidad Al Tener Una Menor Densidad Vamos A Tener Unas Condiciones Diferentes De Vuelo Que Las Que Tenemos En El Nivel Del Mar Por Ejemplo Santa Marta Donde Hay Mayor Densidad La Velocidad Pues Cuando Se Incrementa La Velocidad Por La Fórmula Que Tenemos Ahí Velocidad Al Cuadrado La Sustentación Se Va A 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 Mucho De Mucho De la Velocidad Vamos a tener Mayor Sustentación Y se Va a Incrementar Al Cuadrado De La Velocidad El Coeficiente De Sustentación Es Un Número Adimensional No Tiene Unidades Calculado Por El Fabricante teniendo en cuenta la forma del plano y el ángulo de ataque la forma del perfil y el ángulo de ataque la forma de la pala y el ángulo de ataque la forma de la hélice y el ángulo de ataque entonces es un ángulo, es un número dimensional calculado por el fabricante que depende esa es la superficie alar la superficie alar es la proyección de los planos sobre una superficie horizontal ya miramos en un ejemplo cómo interviene la superficie alar si miramos esas unidades habíamos dicho que la sustentación es una fuerza la densidad por ejemplo es la cantidad de masa que hay en un volumen determinado a mayor masa en el mismo volumen vamos a tener mayor densidad y las unidades generalmente son el si estamos en el sistema internacional en kilogramos sobre metro cúbico la velocidad la tenemos en metros sobre segundo y la superficie alar en metros cuadrados todo esto nos va a dar entonces teniendo en cuenta la densidad la velocidad y la superficie alar y el coeficiente de sustentación la sustentación en una unidad de fuerza que podría ser en un sistema los newton en otro sistema las libras dependiendo de las unidades que tomemos de densidad velocidad y superficie alar observando la fórmula también nos damos cuenta que si se aumenta la densidad aumenta la sustentación si se aumenta la velocidad se aumenta la sustentación y si se aumenta la superficie alar se aumenta la sustentación ahora dependiendo del modelo y tipo de avión la superficie alar calculada o la velocidad dependiendo de la potencia o el empuje que tenga y la densidad dependiendo de la altitud a la cual vaya a volar hablando de sustentación en este modelo vamos a mirar la superficie alar observamos que el avión va en vuelo horizontal la superficie alar va a ser el área de los planos entonces si los planos fueran más grandes entonces tendríamos mayor superficie alar pero observamos que por ejemplo si hay un viraje ya el área de contacto del viento con los planos va a ser menor la proyección va a ser menor observen que la proyección cuando horizontal es todo si podríamos decirlo que coge el plano de viento tanto por el estados como por el entrados cuando hacemos este viraje la superficie alar disminuye entonces en un viraje por ejemplo si estamos haciendo el viraje al disminuir la superficie alar disminuye la sustentación entonces se debería incrementar un poco la velocidad ya lo que habíamos dicho los efectos de la densidad dependen de la altitud a la que vuelve el avión y la velocidad teniendo en cuenta el modelo y tipo de avión cuánto es la máxima velocidad que puede o debe alcanzar continuando con el tema de aerodinámica vamos a conversar sobre las fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo las fuerzas en una aeronave en vuelo son el peso el empuje la sustentación y resistencia weight thrust lift y drag vamos a hacer un análisis sencillo de cada una de las fuerzas por ejemplo el peso el origen del peso es la gravedad observando en este en este modelo vemos que este avión va a tener un peso el peso se va a originar por la gravedad la dirección de este peso del avión va a ser geocéntrica dirigida hacia el centro de la tierra y el punto de aplicación se denomina el centro de gravedad aquí observamos como sería el peso la segunda fuerza que vamos a analizar es tross la fuerza de empuje que es originada por los motores internamente en los motores ocurre un cambio de energía este cambio de energía en el caso de estos motores por ejemplo se aplica la ley de acción y reacción y por eso tenemos el movimiento de la aeronave la dirección del empuje es el eje longitudinal observamos que la posición de los motores es paralela al eje longitudinal y el punto de aplicación es el eje longitudinal la tercera fuerza que observamos es lift la sustentación el origen la diferencia de presiones que ya hemos estudiado en los planos la dirección va a ser perpendicular al viento relativo recordamos viento relativo opuesto al movimiento del avión y la dirección de la sustentación es perpendicular al viento relativo punto de aplicación el centro de presiones mire que todos son fuerzas y se tienen que aplicar en algún punto este lo llamamos el centro de presiones y por último es drag la resistencia al avance como tenemos el empuje hacia adelante la resistencia al avance irá a ir en sentido contrario cual es el origen la densidad del aire de acuerdo a la altitud o a condiciones atmosféricas vamos a tener una densidad del aire y la dirección va a ser opuesta al movimiento y punto de aplicación toda la aeronave observamos que en vuelo recto y nivelado va a ser opuesta al movimiento si estamos haciendo un viraje estas son las cuatro fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo continuamos ahora con los ejes y movimientos en una aeronave ya como observamos las fuerzas ahora vamos a conocer los ejes primero que tenemos es el eje longitudinal el eje longitudinal es una línea imaginaria que va de la nariz a la cola al empenaje del avión es una línea imaginaria sobre este eje se va a producir un movimiento aquí tenemos el eje sobre este eje se produce un movimiento que lo denominamos alabeo banqueo o rol y el movimiento se produce por el accionamiento de una de las superficies primarias que son los alerones el siguiente eje tenemos el eje lateral o transversal el eje lateral o transversal es una línea imaginaria que va de punta a punta del plano el movimiento sobre este eje longitudinal perdón sobre este eje lateral o transversal se denomina cabeceo o pitch y se genera por la superficie primaria los elevadores o el elevador y el tercer eje es el eje vertical este eje es perpendicular al eje longitudinal perpendicular al eje lateral y la intersección del eje vertical del eje longitudinal y del eje lateral se hace en el punto denominado el centro de gravedad del avión el movimiento sobre el eje vertical se denomina guiñada o yau y es producido por la superficie primaria timón de dirección o rudder las superficies primarias en un avión por ejemplo como lo habíamos dicho son los elevadores o timón de profundidad el timón de dirección o rudder y los alerones por ejemplo los elevadores la ubicación de los elevadores es el borde de salida del estabilizador horizontal están ubicados en el borde de salida del estabilizador horizontal del empenaje el movimiento de estos elevadores es se mueven hacia arriba o hacia abajo su accionamiento se hace de cabina por medio del bastón o columna hacia adelante o hacia atrás si hacemos un movimiento de la columna hacia adelante el elevador baja y la nariz del avión baja si movemos la columna hacia atrás el elevador sube y la nariz del avión sube el movimiento del elevador hacia arriba o hacia abajo va a generar un efecto aerodinámico de contacto del aire con respecto a la superficie y si el elevador está arriba por este mismo efecto aerodinámico la nariz del avión sube si el elevador está abajo por efectos aerodinámicos la nariz del avión baja baja y sube esto en cuanto al elevador en cuanto al rudder que está ubicado en el estabilizador vertical del empenaje su movimiento va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda su accionamiento en cabina va a ser oprimir el pedal izquierdo o el pedal derecho si oprimimos el pedal izquierdo el timón de dirección se mueve a la izquierda y por efectos aerodinámicos del aire la nariz del avión coge hacia la izquierda si oprimimos el pedal derecho el timón de dirección o rudder se mueve a la derecha y por efectos aerodinámicos del aire la nariz del avión se va hacia la derecha por último tenemos los alerones ubicados en el borde de salida de la punta de los planos en cabina accionamos la columna hacia la izquierda o hacia la derecha si la accionamos hacia la izquierda el alerón izquierdo sube y el alerón derecho baja y por efectos aerodinámicos el contacto del aire con las superficies el avión hace un alabeo o banqueo sobre el eje longitudinal si moviéramos la columna hacia la derecha el alerón derecho sube el izquierdo el alerón derecho sube el izquierdo baja y se produce un movimiento de alabeo o banqueo sobre el eje longitudinal hacia la derecha continuando con los ejes y las superficies primarias observamos que el propósito de estas superficies primarias elevadores ruders y alerones es generar los movimientos sobre los tres ejes de la aeronave sobre el eje longitudinal sobre el eje vertical y sobre el eje lateral aquí por ejemplo estamos mirando simulando un viraje hacia la derecha en ascenso el avión se está moviendo sobre los tres ejes como va en ascenso está haciendo un pitch sobre el eje lateral está haciendo dirección hacia la derecha sobre el eje vertical y está haciendo un alabeo a la derecha sobre el eje longitudinal con base en las superficies en las superficies primarias y en los ejes de la aeronave podemos hablar de la estabilidad sobre los tres ejes un avión por ejemplo en vuelo de crucero vuelo recto y nivelado se encuentra estable sobre los tres ejes si el avión hace movimientos por ejemplo de cabeceo por ejemplo de alabeo o de guiñada va a tener una estabilidad sobre los ejes podríamos decir por ejemplo la estabilidad longitudinal queremos que un avión sea estable longitudinalmente entonces se va a presentar sobre el eje lateral mire que el eje longitudinal el fuselaje del avión se mueve sobre el eje lateral o transversal y esta estabilidad longitudinal es controlada por los elevadores esta estabilidad longitudinal se presenta sobre el eje lateral y es controlada por los elevadores la estabilidad lateral se está moviendo sobre el eje longitudinal y es controlada por los alerones y la estabilidad direccional se presenta sobre el eje vertical y es controlada por el timón de dirección o rudder por eso en cualquier viraje la estabilidad se va controlando sobre los tres ejes de la aeronave por las superficies primarias muchas gracias por su atención en este tema de aerodinámica básica cualquier duda o consulta por favor se pueden comunicar a mi correo electrónico para que tengamos algún tipo de contacto sobre el tema o o o o o o o o ¡Gracias!